les presento a mi gente el cóctel híbrido necesitamos un vasito corto por supuesto necesitamos una coctelera vamos a añadir unos trocitos de hielo y vamos a añadir entre 4 y 6 sextos de lima vamos a añadir 30 mililitros de almidón de granada o granadina para macerar para bajar lo manchacar entonces esto lo bajamos hasta que traigamos ya el sabor de la lima luego vamos a añadir 30 mililitros de glucurado para darle ese refuerzo de naranja y por último el protagonista que sería el vodka de raspberry vamos a añadir 60 mililitros esto lo batimos en este color uchi muchísimo después vamos a añadir el listo bien picadito para darle esa frescura o levantar esa frescura sí y para decorar añadimos un deshidratado de lima para que se vea así súper elegante vamos a comenzar con la margarita blue y lo que vamos a hacer en el 45 mililitros de tequila o con las proporciones porque si no te puede llegar a quedar aguado o desahogado luego vamos a añadirle 60 mililitros de glucurado que como sabes es un licor de naranja con colorante azul luego lo vamos añadir tan solo 20 mililitros de jugo de limón fresco seguidamente 45 mililitros de almíbar este es un alivar o este es un alivar dos por uno por lo que lo vas a notar que es más denso y luego acá la clave es la cantidad de hielo junta vamos a utilizar una pala completa de peble ice y luego aproximadamente media pala sería como una pala y medio y esto lo llevamos a la licuadora 6 meses después entonces vamos a proceder a servir en una copa margarita qué belleza qué belleza por favor chilis y para decorar nos vamos a decorar bien clásicos con una cerecita ahí arriba y let's go señores con un enorme placer les presento la blue margarita vamos a necesitar blue curazado vas a necesitar sal va a sentar un vaso lo primero que vamos a hacer es un labiado una cruta un borde entonces necesitamos de pegamento lo que sería el blue curazado que sería nuestro pegamento y lo vamos a untar en sal así es así que hay un azulito clarito vamos a necesitar azul de curazado y le vamos a añadir esto quiero que no les voy a decir medidas porque es proporcional ustedes van a añadir más o menos fíjense que como un 30 por ciento del vaso ok luego necesitamos el hielo de hotelería tiki que sería el peble ice vamos a tratar de añadirlo con cuidado para no romper la cruz también como dice yo luego necesitamos un mixing glass para añadir 25 ml de jugo de limón a penitas vamos a añadir cuatro gotas de bitter de angostura y vamos a añadir tres gotas de tabaco esto es una reversión mía personal del laguna azul por si ves algo diferente que es la nuestra aquí actualizan el canal dímelo luego que esto lo vamos a mezclar y esto se lo vamos a añadir ahí arriba y de último la cerveza como que el licor de curazado arriba y como empieza el degradece así donde está el amargo angostura y finalmente arriba la vida luego tú lo que haces es empiezas a tomarte este cóctel y cuando se te acabe la vidra lo vas recargando por eso este es el luna azul 2021 de metro gola te voy a enseñar a hacer la michelada luna azul versión yo mira qué maravilla que vamos a hacer pero vamos a hacer unas técnicas de discoteca que vamos a hacer un submarino aunque son interesantes bueno tenemos que dividir la mitad de tequila trata el igual de no llenar lo que él y una partecita de blue grasado no llenarlo porque ya les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer fíjense vamos a hacer lo siguiente vamos a agarrar este shot ok y lo vamos a colocar boca abajo así como sumar y presionan bien y cuando lo tengan ya bien presionado lo va a regirar una vez que tengan ese hecho de ahí fíjense que él se va diluyendo aquí ya lo tengan ahí van a agarrar un gajito de lima ok y lo van a impregnar con unas gotitas de tabaco las dos tres gotitas y luego van a agarrar y van a hacer lo va a juntar con sal sí y vamos a servir entonces la cerveza con y ya te voy a encontrar no tenemos que llenar igual si está muy bien pero te vamos a ver cómo te lo vas a tomar que es lo más interesante es igual como si fuese un shot y tiene que tomarlo hasta abajo lo divertido de este coctel es que básicamente primero tienes el picante tienes la salsa en un sabor cítrico picante intenso y después te clavas un shot de esta bomba y es un tengo un zumbiaje esta versión bueno vamos a entrarle está listo let's go es riquísimo porque te invita a seguir tomando cerveza y nos vemos en el próximo World 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 ¡Gracias!